A mi la vida me enseñó, a no confiar en nadie Tu fuiste parte de esa vida, fuiste el mayor detalle Y ahora vienes a decirme que, tu no tienes la culpa Que a ti te fallaron también, no son sinceras tus disculpas Es que si tengo corazón, pero corazón de hielo Reclamas que no soy el mismo, quieres que te trate igual, pero no puedo Es que si tengo corazón, pero corazón de hielo Reclamas que no soy el mismo, quieres que te trate igual, pero no puedo Así que deja ya tu cuento, déjate de labia, no te hagas la sabia Que yo te importe, en que momento saca tus agallas Pa' decirme a mi, que gana todas mis batallas Mantente atrás de las rayas, que soy un perro con rabia El dolor que siento y la desilusión, eso me atemoriza Solo esos sentimientos, mi mente lo canaliza Ese es el sustento y lo lamento, que son malos sentimientos Y es la única manera para no explotar por dentro Lo destruiste, conmigo todo lo fingiste Solo tenías que hablar claro, pero preferiste mentirme Y es tan claro, que todo fue un descaro A mi pecho un disparo, y eso lo pagarás caro El karma llega, nunca falta, eso se aferra Aquí no hay nada oculto, entre cielo y tierra Y entre la pared y la espada, nadie se va debiendo nada Y ahora no quiero que venga a pedir perdón Que a mi ya nada me interesa Y solo por culpa tuya, ahora soy un dolor de cabeza Y ahora no quiero que venga a pedir perdón Que a mi ya nada me interesa Y solo por culpa tuya, soy un dolor de cabeza A mi la vida me enseñó A no confiar en nadie Tu fuiste parte de esa vida Tu fuiste el mayor detalle Y ahora vienes a decirme que Tu no tienes la culpa Que a ti te fallaron también No so si serás tus disculpas Que yo si tengo corazón Corazón de hielo Reclamas que no soy el mismo Quieres que te trate igual pero no puedo Que yo si tengo corazón Pero corazón de hielo Que yo si tengo corazón Vamos a que trate de insistirme Bebé simplemente no puedo Ok, ya escuché todo lo que tu querías decirme Bonita introducción me acomodiste El desarrollo que bien lo escribiste y te lo aprendiste El final de tu drama me parece un chiste No entiendo como tienes cara de decir cuanto lo siento Ya basta de arrepentimiento No creo que sea correcto seguir insistiendo Total si el daño ya esta hecho No tienes la mínima idea cuanto yo sufrí, cuanto yo lloré Ver que solo me dejaste Toda mi vida junto a ti fue lo que soñé Y ese sueño lo derrumbaste Y ahora alárgate No tengo nada que ofrecerte Aléjate Te lo suplico ya no quiero verte No se vale decir No sabes cuanto me arrepiento Que yo no puedo amarte El odio es lo que por ti siento Una mentira solo conlleva otra mentira Bebé ya yo no tengo cura Por ti no creo en nadie Por ti ya no creo en ninguna Es que si tengo corazón Pero corazón de hielo Reclamas que no soy el mismo Quieres que te trate igual pero no puedo Que yo si tengo corazón Corazón de hielo Que yo si tengo corazón Por más que trate de insistirme Bebé simplemente no puedo Lastimosamente por personas como tú Se lastiman corazones nobles Capaces de amar Capaces de hacer feliz Y tú Tú no supiste entender el mío De mí recibiste ese amor incondicional Que no supiste valorar Y respondiendo a tu pregunta Si, si tengo el corazón de hielo Porque tú no sabes amar G.E.P. y yo La fórmula produce Doble el estudio Salón de la fama Una vez más Blah 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 Blah